Muy buenas, guapísimas. Atención porque tenemos las cuatro nominadas, llamativamente cuatro mujeres de la primera gala de nominación de Gran Hermano. La primera es Daniela, esta chica que es oriunda de Colombia, pero es que está aquí dándolo todo. Después tenemos a Maite, una de las personalidades más polémicas de esta edición que se ha peleado ya con varios porque la chica está demostrando su personalidad. A mí eso me parece bien, pero también me parece que a veces no son las formas y que hay otras maneras de imponerse. También está el caso de Vanessa, la más grande de la edición con 39 tacos, que me gusta mucho recalcar su edad porque no se está comportando acorde a alguien de 39 tacos. Como sabéis, hay chicas de 20, hay chicas de 22, hay chicas de 25, hay alguna que otra de 30 también, pero ninguna se comporta como Vanessa. Así que me parece que de todas las que están nominadas es la más justa, pero no me parece que tiene que ser quien se vaya. Me parece bien el tirón de orejas de la nominación, la ha puesto en alerta, pero no voy a dar el veredicto aún de quien se tiene que ir. Y la sorpresa, Laura, Laurita está nominada también, no se lo esperaba, no se lo esperaba. Recordad que ella es doble agente, ella sabe la existencia de la casa secreta, ella sabe la existencia de los chicos que entraron hoy. Recordad que entró Violeta alias Ainara ahora para el resto de los concursantes de la casa. Y también entró Luis, que ahora es Diego también para el resto de los concursantes de la casa. Y lo que llama la atención es que cuando entró, los chicos lo recibieron ahí lo más bien, pero claro, Violeta tuvo que hacer el papel de que lo conocía. Porque es su cuñado que cuando ella se estaba por casar con el hermano del chico que entró, se dio cuenta que le estaba metiendo los cuernos, etcétera, etcétera. Y bueno, todo un montaje, por supuesto, para que el resto de los concursantes de la casa no sepan sus identidades secretas que de momento solamente la saben. Nerea y Laura son las únicas dos que conocen las identidades de Violeta y de Luis, ¿no? Son las únicas. Además, en el caso de Nerea es su novio, con lo cual lo de conservar las formas lo tiene mucho más complicado que Laura, que aparte de estar nominada y tener sus propios rollos, va a tener que también ahora ser agente doble. Porque recordad que ella incluso ya estuvo en la casa secreta, así que me parece que no se tiene que ir. Si me preguntáis, no me gustaría que se fuera ninguna, obviamente en el caso de Daniela, Maite y Vanessa eran nominaciones esperables, ¿no? Pero si me preguntáis, a mí me parece o que se tiene que ir Maite o que se tiene que ir Daniela. Y si me preguntáis entre las dos, elegiría Daniela porque me parece que está aportando poco y nada a la casa, sinceramente. Y me parece que Maite es una de las personales más polémicas, pero también he visto alguna que otra encuesta aquí en la red social de Twitter. Y la realidad es que Maite tiene bastante apoyo y de momento, porque la nominación lleva solamente una hora y media, la nominación de calle se la lleva Vanessa, ¿no? Si nos vamos a los resultados de las encuestas de Twitter, Vanessa y Daniela serían las que abandonarían la casa ahora el jueves nada más, prácticamente mañana. Así que veremos qué es lo que pasa. No me gustaría que se vaya Vanessa por el simple hecho de que es la más grande de la edición, por lo cual sería algo extraño, ¿no? Echar a la persona más grande de la edición en temas de edad, ¿no? No me malentendáis. Y después que su marido está en la otra casa, por lo cual el juego no... Me parece que parar esa rueda del juego no me parece lo mejor. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Y creo que ya os di el perfil de las nominadas de esta semana. Y sin mucho más que nadie, nos vemos mañana con muchísima más información sobre el hermano y sobre todo el mundo del corazón azul. Hasta la próxima.